Este día se realizó la clausura del panel temático de la Iniciativa de Ley de Desarrollo y Competitividad Económica que organizó el Congreso del Estado. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, diputado Jorge Videgaray, informó que durante este proceso, para crear esta ley que requiere con urgencia el Estado de Guanajuato, se obtuvieron excelentes aportaciones y opiniones de la sociedad en general. Dijo que el tema del desarrollo económico en la entidad es necesario mantenerlo literalmente vivo, pues con acciones como la que está emprendiendo el Poder Legislativo, es como se vendrán a solucionar muchos problemas económicos en los bolsillos de los guanajuatenses. Y hoy terminamos con los académicos, con los especialistas, con los investigadores, que también era importante que nos dieran sus puntos de vista sobre qué es lo que ven en nuestra iniciativa, que nos señalaran las fortalezas y las recomendaciones. Entonces, pues este hoy fue un evento con el que cerramos toda la consulta pública y dejamos abierta la página todavía del Congreso para recibir de los guanajuatenses en general cualquier iniciativa que nos quieran hacer llegar a través de la página del Congreso hasta el 13 de septiembre. Bueno, la importancia de esta iniciativa es lograr o buscar lograr el que no solamente nos preocupemos de los actores, sino fundamentalmente, de los actores económicos, sino fundamentalmente que logremos que el desarrollo económico del Estado de Guanajuato se sienta en los bolsillos de los guanajuatenses. En la medida en la que esta ley verdaderamente impulse, atraiga impulsa inversiones y que se reflejen en los bolsillos, los guanajuatenses van a sentirse satisfechos y van a pensar que vale la pena tener leyes como la de desarrollo económico. Aunque para el diputado Martín López consideró que se requieren realizar algunas adecuaciones en la iniciativa para que sea favorable para todos los habitantes del Estado. Yo sí quisiera hacer una consideración en el momento oportuno respecto al tema de la actividad artesanal, porque considero que esta actividad artesanal de momento es dejada en un segundo plano como una actividad económica que también genera empleos, que también mantiene familias y que también necesita apoyo en capacitación, producción, comercialización y que no veamos a la artesanía como un gancho del turismo, sino también como una actividad económica que puede generar ingresos y patrimonio a las mismas familias que trabajan en esta actividad artesanal. A mi juicio tendríamos que hablar, si es posible, de un capítulo especial para hablar de la artesanía, de cómo se le puede apoyar, de cómo podemos reconocer la artesanía para rescatarla y que después no se vea amenazada por productos casi idénticos que vienen de otros países que no tienen ni la calidad, ni siquiera la imaginación, el arte que tienen nuestras propias artesanías. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.